Perdóname Con el paso de los años se me olvidó querer Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Discúlpame Yo no tenía una mala intención Quizás no entendí tu provocación Discúlpame Yo no quería hacerte daño Fue el paso de los años Y la apatía Y la desidia Yo no te supe querer, no te supe querer Perdóname, 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 perdóname Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video